Ahí vamos Amor ¿Qué tiene en tus ojos? Que yo no te olvido Vamos la viola ¿Qué tiene en tus ojos? Que yo no te olvido ¿Qué tiene en tu pelo? Que mi cuerpo es humano ¡Vamos a vivir a las almas! ¿Qué tiene en tus ojos? Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar ¿Qué tiene en tus ojos? Que vive en mis cielos Que tiene en tu boca Que muerde mi zona Que tiene recuerdos Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Amor 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 Sigue el mango Que yo no te olvido Que yo no te olvido Que tiene en tu pelo Amor 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 Mira mía, me queda en tus ojos que, amor, porque estoy enamorado, me queda en tu boca que, ay amor, porque estoy ilusionado, me queda en tus ojos que, y porque preso me queda en mi corazón, te rompido, me queda en tu boca que, ay amor, te da los sentidos. ¡Mira mía! ¡Lleva mi corazón! ¡Sí! ¡Pueda vivir esta prueba! ¡Aprovechamos!